Las cosas del súper entonces ni las manos pude meter Porque como no llevaba bolsas Llevamos todas las cosas del súper en las manos Y entonces como estaba lloviendo Porque les digo que cayó un súper tormentón Este... De hecho se inundaron las calles Y tuvimos que estar así Por callecitas así saltando las inundations Y este... Y bueno y me caí y me di en mi madre Y no me van a invitar a los carritos ¡Oh! ¡Bienvenís! A las 8 A las 8, a las 8 Yo digo que a las 8 sí me da tiempo de regresar Ño, Ño que es Tichi Ño Y estos dos días tienes que ir a estar en la mirada Pero me parece el radar F Carlos Sí, al rato va a haber carritos Qué doloroso Sí, la neta sí me dolió Es que el pedo es que fue en mi rodilla Tengo una rodilla normal Y otra rodilla con un huesito salido Y justo fue en la rodilla que tengo el huesito salido ¡Gracias! Caí con el huesito Y sí me dolió Y sí me dolió Ya ven Ya todos estamos cuchos ¿Tú cómo sigues de tu dedo Cap? A las 8 voy a estar mímido ¿Cómo me ñiz? ¿A qué hora va a ser tu hora de mimisión ahora? ¿A qué hora? ¿A qué hora? ¿Le vas a entrar a Stitch? Vi que te conectaste Pero ¿te conectaste en el carrito? ¿O vas a jugar carritos? Ay, yo tenía aquí unos Kleenex No sé dónde están A ver, sigamos A ver si puedo ¡Hola, Eliud! Me leí la rodilla ¡Gracias! Me hubieras llamado para hacer sanas una colita de rana ¡Gracias! ¡Ay, no! Aparte, hasta que llegué a la casa me pude ver la rodilla Porque ¡Gracias! Les digo que traía pantalón Y hasta sobre el pantalón Se alcanzaba a ver la sangre Y yo ¡Jajaja! ¡Ay, era una vida esa, verdad! ¡Voy por ti! Creo que ya no se puede ¿En algún momento se podrá? ¿O nunca se podrá? Ya no, ¿verdad? ¡Buenas! ¿Cómo estás, Minnie? ¡Ay, wey! ¡Adiós! ¿Era la primera o nunca? Pues, toma, ya tengo una de mis moleditas Ay, ¿a quién no se puede así? ¡Note! ¡Hija de su madre! Sabía que se me iba a ir Dame otra estrellita ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¡Otra oportunidad! ¿No? Bueno ¡Ah, cuando llegues! ¡Hija! ¡No, mire esas cosas! ¡Pinches, pinches! ¡No! ¡Qué va a pasar! Vale, Minnie Sí, yo hoy tengo Tengo trabajillo Ahorita saliendo de aquí Me voy a ir a trabajar Entonces Espero llegar hasta el carrito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Uy! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Yay! ¡Ahora sí la agarré! ¿Y ahora para qué necesitamos? Ah, para estos Gracias Bueno, al menos, al menos Hola Juanquil, hola Lacran No, babosa Dale ya Tenía miedo Ok ¿Qué le va aquí? ¿Qué pedo? Ah, pero tengo que regresar Ahí, ¿verdad? ¿Quieres que suba? Uy, uy, uy Gracias A ver No, pues nos faltan bastantes Para la otra vid Hola Tyron, gracias por este me gusta Bienvenido Buenos días, William Ah Más encima que la tienes Es el problema más duele Y para tener más cuidado Siempre Ya sé Es que justo caí con esa Y esa Ni supe O sea Yo nací con mis rodillas bien Pero Algo 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 Me dijeron Que de chiquita me caí Que nunca dije nada Y yo no me di cuenta Pero como que se me salió el líquido de la rodilla Y se Y se ¿Cómo se dice? Se calcificó Se calcificó Entonces ya es como un huesito Y es como un huesito salido Y sí, sí Del lado estoy mejorando De poco Ya estaba desinflando Ay, qué bueno Qué bueno, qué bueno Lo bueno es que nuestro cuerpito Se recupera Ay, todos andan Batallando con la luz Ahorita, Carlos Espérate, no te preocupes Tú tranqui Relax, relax ¿Cuál app me recomiendas Para hacer stream En mi móvil? Descontinuar a un hombre Y ya no Se Ay, yo quedo A descargar Y en tistos No puedes hacer No tienes los seguidores Creo que ya subieron, ¿no? ¿Qué saben ustedes? Para hacer directito Creo que Creo que ya subieron La cantidad de seguidores Que debes de tener Para poder hacer directo Creo que ya Te pedían antes mil Y ahora te piden cuatro mil Tuve que lavar los platos Con la mano derecha O sea, la mano izquierda Y pues me voy No Es que si tienes Que se perder Dejar Descansar Tu manita Y todavía Se metió a jugar Carritos el domingo Así cuando vas a Andar Sí Cuídate la manita Acá Oigan, esa va Esa lunita Es buena o es mala Un saludo